Despertó Chano, el ex-líder Tan Biónica estaría consciente. Tras una semana en terapia intensiva, el músico Chano Moreno Charpentier se despertó este viernes. El cantante y ex-líder de Tan Biónica fue ingresado al sanatorio Otamendi de urgencia y permaneció intubado y con antibióticos por una infección y una posible mala ingesta de sus medicamentos. Chano habría recuperado la conciencia este viernes, según informaron fuentes cercanas al cantante. Además, el músico ya no tendría fiebre después del grave cuadro que vivió esta semana, agregaron sus allegados. ¿Leer más? Actualizan sobre el estado de Chano, no lo pueden despertar. El miércoles, Marina Charpentier, la mamá de Chano, habló sobre la salud de su hijo y confirmó que Chano está estable. Sigue en terapia intensiva y está entubado. Además, ENLA entrevista con Jorge Lanata en Lanata Sin Filtro, Radio Mitre. Agradeció a los profesionales del Otamendi por las atenciones que recibe su hijo. A pesar de los rumores Marina, la mamá de Chano, confirmó que esta vez el cantante no tuvo una recaída. Chano fue internado de urgencia el viernes en el sanatorio Otamendi y a pesar de las sospechas, no fue por una recaída a las drogas ya que su examen toxicológico dio negativo. La madre del músico confirmó que su hijo estuvo entubado por una infección y un posible error en la ingesta de sus medicamentos. Su hermano, el artista conocido como Bambi, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo del público, Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor. Por su parte, Marina Chapentier reiteró que no se trataba de un problema con las drogas, ya no está en tratamiento permanentemente. Tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test de orina. Como un evatest, para ver si está limpio. Siempre vio negativo, aseguró. Bambi, el hermano de Chano, agradeció el amor por Instagram. Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que igual no esté sensible. Él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil, agregó. Mientras Chano estaba internado, los medios especularon con su estado de salud. Guido Zafora explicó por qué Chano cuenta con seguridad en la puerta de su habitación en el sanatorio Otamendi. Chano tiene seguridad porque tienen miedo de que le saquen una foto y que la divulguen a los medios, dijo el periodista. Me pasaron información del abordaje multidisciplinario de los médicos a Chano. Esto se hace cuando varios órganos están comprometidos. Es decir, el corazón, los pulmones y los riñones, sumó el panelista. Lo tienen que controlar de una manera minuciosa porque puede haber una falla multisistémica y fallecer, concluyó el periodista en intrusos. Lo que se lee ahora. Lo que se lee ahora. Gracias por ver el video.